Hola, muy buenas a todos, aquí xlx, solo en 29 xlx y hoy vamos a hacer un nuevo vídeo de Happy Quiz, donde vamos a probar aquí unos cuantos niveles que crea la gente, y vamos a probar No, no tiene nada, nada, un poco, este es el león Si a donde va la vieja la gruda esta? huy, chiu 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 huy, ala, esta bien, esta bien, esta bien, esta bien vamos a poner este? ah no, vamos a poner el nombre aquí la vieja vieja la vieja vieja más por frente, así si, si, yo sé, no, no bien, bien, eso es lo que no lo sabía y lo he pasado ¿Ve? 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 Toma yo también, y no tenía ni idea para ganar este ¿Ve? ¡Bien! ¡Me he ganado! ¡Bien! 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 ¿Este? ¿Qué quieres? ¡Este! ¡Este! ¡Te salvaré! ¡Bien! 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 ¡Y no! ¡Venga! ¡Otro intento! ¡Ne! ¡Bien! ¡Hueel! Hay que ver la última ¿Ve? A ver. No vale. No hace falta de La gente que no puede hacerte Na he. Vamos hacer este Van tienen los queries detrimental deserted el google es un teléfono el google es un teléfono el google es muy fácil pero, el google es algo aparte yo le diría que el google es un focus tampoco le diría que el google es un o no o no ok vale empezamos a ver bien 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 vale por eso tiene que tener bien bien quím por eso no 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 bien 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 este ves? este 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 no no yo no lo voy a inventar así que voy a otro exit si no lo voy a inventar 100% imposible 100% imposible ya no se salta todas las gemelas vale si imposible pero de alguna forma se puede hacer voy por voy no me salta amigo no 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 y bueno hasta aquí mi video de hoy espero que os haya gustado suscribiros like y hasta la próxima hasta luego